¿Qué es la huelga general? 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 El drama de los desahucios, la exclusión social y qué decir de la sanidad y la educación y de los derechos. La sanidad y la educación no es moneda de cambio. La sanidad y la educación no se negocia. Es un derecho. Que no nos den la espalda, que miren a sus países, que miren a su población, a sus ciudadanos y vean cómo nos están hundiendo, quitándonos derechos, recortando. ¿Qué es la huelga general? Que se vayan los que están sembrando las desigualdades y las miserias. Que se vayan los que están negando nuestros derechos. Que se vayan los que han dado la espalda a la población y a las familias. Esos que se vayan, que se vayan los que están, que se vayan los que están a las órdenes de la Comisión Europea y de Bruselas. Esos que se vayan los que están negando las autoridades de la Comisión Europea y de Bruselas. A pesar de la propaganda, de las mentiras de los medios de comunicación que están en manos de la oligarquía y del capital, esta huelga general que hemos celebrado hoy en Canarias, en el conjunto del Estado, en Europa, ha sido un éxito total. Y todas las huelgas generales que hagamos serán un éxito mientras estemos dispuestos a luchar hasta el final, aunque nos cueste la vida. Nunca nos verán que agachar la cabeza. No nos arrodillaremos ante los poderosos, se lo juramos desde aquí ahora mismo. El pueblo hoy mismo aquí, presente, lo mejor, lo más combativo y lo más digno que está en esta plaza de los trabajadores y trabajadoras de Lanzarote, han demostrado su tremenda generosidad con las personas que están padeciendo las consecuencias terribles del egoísmo, del cicaterío, de la ambición de unos pocos. Afortunadamente, la gente se ha sabido aportar y han entregado un paquetito. Un euro que entregamos nosotros es como 20 millones de euros del rico famoso aquel que donó 20 millones de euros. Pero la diferencia es muy sencilla, compañeros, voy a decir cuál es. Un euro es de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo. Un paquete de arroz es de vuestro esfuerzo, de su trabajo. Los 20 millones de euros, los 20 millones de ricos es derrobado, de explotar a los trabajadores. Eso se lo hemos dado a nosotros. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva Canarias Libres y Socialistas! Hace ocho meses, desgraciadamente, las organizaciones sindicales teníamos la razón. Y digo desgraciadamente porque el número que nos viene a dar la razón son 700.000 desempleados más en este país. 700.000 desempleados que viven en estos momentos gracias a una reforma laboral que aquí mismo denunciamos las organizaciones sindicales y que decíamos que iba a traer desempleo, que iba a traer mayor riqueza única y exclusivamente para aquellos que la defendían y mayor pobreza para aquellos que en estos momentos la padecemos. Teníamos razón cuando decíamos que la reforma laboral en el mes de marzo, hacíamos una huelga por ello y nos decían que era una huelga política. ¡Qué extraño! Hoy, ocho meses más tarde, nos vuelven con la misma cantinela. Pues sí, señores, esto es una huelga política porque la política sale desde la base, desde la sociedad y lo que no podemos tolerar es que cuatro personas sentadas en dos despachos pagados por los banqueros sigan manteniendo una situación privilegiada sobre las decenas y decenas de miles de trabajadores y cada día pierden su empleo en Canarias. Una movilización imparable, pero imparable porque desde la cúpula europea, desde los gobiernos europeos se está gobernando en contra de la sociedad europea. Tenemos unos tecnócratas y unos políticos neoliberales que lo único que pretenden es sanear la banca y la economía de los estados, pero esa economía de los estados lo que está haciendo es asfixiar a la economía social y eso no lo podemos tolerar. Y no lo podemos tolerar porque si no quemaremos las ansias de los jóvenes y las ganas que tienen de trabajar y sacar a este país y a esta Europa que se duermen los laureles de los banqueros. Por lo tanto, compañeros y compañeras, no podemos permitirlo, no le podemos dejar un futuro oscuro a aquellos que hoy se preparan y que lo que pretenden es sacar adelante un país, sacar adelante una isla o sacar adelante una comunidad como la de Canarias. Por si era poco, las reformas que nos han ido poniendo sobre la mesa nos han dado la puntilla. Un poder que no se había tocado, que era el judicial. Pues muy bien, ya tenemos una nueva justicia. Una para los ricos y la otra para los pobres. El que quiera ir a los juzgados, que tenga dinero y si no, que se vaya de España. No cabemos en la plaza y en la plaza es donde está el pueblo. Y entonces me gustaría que se preguntaran a aquellos que no están aquí y que nos dirigen, a quién están dirigiendo y a qué intereses responden porque no es a los del pueblo que está aquí, porque si no, no estaríamos aquí. Algo habrá hecho mal el gobierno de Canarias, porque aquí no se puede salir de rositas sacándose la foto y diciendo que va a crear miles de empleos a través del turismo en una feria. Mire, para ferias los monos. Y a ver a quién le ponemos nosotros el collar. Mire una cosa. En este momento, donde la situación cada día de aquellos desempleados y desempleadas que no consiguen un trabajo, que se han formado, que han ido en busca de un empleo y de un empleo digno, no de la miseria que nos dan a través de las empresas de trabajo temporal, que lo único que hacen es tratar de sopallar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y quedarse con el dinero de su bolsillo quitándose en su propia cara. Eso nos emplea. Empleo es la dignidad del trabajador de realizar una labor que sea eficaz para su empresa, eficaz para él y eficaz para una sociedad compartida. Por lo tanto, compañeros y compañeras, sí me gustaría, antes de terminar, mandar un mensaje a navegantes del gobierno de Canarias. Mire, en Canarias es insostenible una subida de impuestos. Hace unos días, el consejero de Economía y Hacienda decía que había que apretar de nuevo a los trabajadores y trabajadoras con una subida del IRPF en Canarias. Mientras los ricos le permitieron durante años evadir el dinero a través de la RIC, que tenían que haberla reinvertido en sus empresas para generar empleo de calidad, se lo han gastado en yates y en nuevas villas de lujo para alquilarlas de manera fraudulenta. Eso es lo que nos han permitido. Ellos son los que nos han permitido. Y por lo tanto, aviso a navegantes, las huelgas generales se hacen en España, pero se hacen también en Canarias. Que no lo dude. Que no lo dude. Y hoy estamos aquí como ciudadanos y ciudadanas para dar una respuesta a las políticas nefastas de nuestro gobierno de España. Unas políticas de recortes, unas políticas de miseria que nos están llevando a una situación límite a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y de esta isla en particular. Por mucho que nos prohíban, que nos coaccionen, que nos amenacen, no conseguirán acallar tantas voces como las que estamos hoy aquí. Trabajadores, ciudadanos y ciudadanas que vamos a vigilar y luchar por nuestros derechos. Y porque nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida digna. Para eso estamos aquí. Desde aquí le pido a los presentes y a esos que no están aquí, que se creen que no va con ellos, que son muchos, muchos que faltan aquí y se creen que no va con ellos. Que no nos sigan, que no permitamos que nos sigan arrebatando nuestro presente y el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Sigamos en la lucha. Yo, yo saldré cada día como mujer trabajadora para mantener en pie y luchar por los derechos sociolaborales de cada ciudadano y ciudadana de esta isla de Lanzarote. No podemos permitir que nos aplasten más aquellos traidores vendepatrias que nos están explotando como clase trabajadora y que están autorizando actuaciones en nuestra isla para llevarla a un auténtico desastre. Señores del gobierno del PP, que tanto que se preocupen de la imagen exterior, un país se mira y se mide su grandeza por la estabilidad de la clase obrera y por la felicidad de sus ciudadanos y no por el daño que se le están llegando a infligir como lo están haciendo ellos. No podemos seguir permitiendo que cada viernes estemos pendientes que qué derecho o qué personas o qué colectivos estén pasando más necesidades. Y decirles aquí a la clase política, a la potronal, a las entidades financieras que esta lucha no es sólo de los trabajadores y trabajadoras tanto que venden que las huelgas de trabajadores y trabajadoras las amas de casa cuentan. Es una huelga de ciudadanos, de estudiantes, de niños, de niñas que nos vemos aquí que están presentes. ¿Y por qué digo que son de ciudadanos? porque están recortando una sanidad pública de calidad, una enseñanza pública de calidad y están jugando con nuestras pensiones, las actuales, las futuras están en peligro, las prestaciones por desempleo, las ayudas sociales, están jugando con nuestras vidas, con nuestras vidas no se juega, señores del gobierno y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que se jueguen con ellas y vamos a luchar, el futuro, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos y no lo vamos a permitir. Gracias. Gracias.